Hola, ¿qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Le mando un beso y un ding-dong de parte de este canal. Señores, vamos a reaccionar a estos jóvenes en la voz kit de Perú, Daniel Alcántara, Fabiano Galvez y Corian Postillón. Esta canción se llama Mi Cariñito, así que tú déjame tu cariñito dándole un like al video. ¡Vamos ya, mi gente! Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. ¡Ey! Por lejos que andes, amorcito. ¡Bien! ¡Ahí, ahí te encontraré! Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. ¡Qué bonita voz! Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. ¡Muy bien! Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Estos niños me sorprenden demasiado, tienen un gran talento, una gran voz. O sea, señores, los niños de ahora, la generación de ahora peruana viene, viene a quedarse con todo. Me encanta. Lo dejaste un reclato, una flor en el cuarto, una vela en el santo. ¡Bien! Una carta que decía, adiós, cariñito, adiós, corazón. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. ¡Bien! Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Estas clases de canciones le gustan mucho a mi madre. Sojera, te mando un beso, te amo mucho a mi padre también. Señores, qué bonita combinación entre estos tres niños. Creo que está muy acoplado en las armonías de sus voces. Y lo que me gusta es que tienen una voz diferente los tres. Y eso está muy chévere porque cada uno tiene su esencia. Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. ¡Eso, bro! Dejase un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo. ¡Bien! Una carta que decía, adiós, cariñito, adiós, corazón. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que entes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Ahí están en armonía, pero unísonos. Por lejos que entes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Te encontraré. ¡Foco! Te encontraré. ¡Guau! Te encontraré, cariñita, te encontraré. ¡Los discos! ¡Bravo! Espectacular presentación. Muy, muy, muy duro. Para mí esta canción es un ding-dong durísima, señores. Creo que los niños tuvieron sus momentos, cada uno su parte en brillar. Y creo que ninguno, ninguno de los tres les robó ningún momento al otro. Le hicieron espectacular, armonía, voces unísonas y una buena interpretación. Y sobre todo, buen carisma en el escenario. Para mí, espectacular. Es un ding-dong. Bueno, señores, déjenme ahí en los comentarios más reacciones que ustedes quieren que yo haga a la voz kit de otros cantantes. Recuerden regalarme un like para yo seguir reaccionando y así ustedes me apoyan. Les mando cariñito, como dice la canción. Ya tu chau.